Un concepto que me parece importante que es la diferencia entre salario bruto y salario neto. Nosotros, ese salario mínimo de 2.100 pesos es el salario bruto. Porque de ese salario bruto las personas van a tener que pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Todos en Cuba vamos a pagar un 5% de contribución a la seguridad social. Eso significa que todos vamos a empezar a prefinanciar nuestra jubilación. Que hoy eso lo hacen empleadores y no necesariamente las personas en algunos casos. En este diseño de política, desde el que gana el salario mínimo hasta el que más gana, todo el mundo paga un 5% de contribución a la seguridad social. No, no te adelantes, dale para atrás un poquito. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Primero por el proceso de envejecimiento de la población. Con el proceso que tiene envejecimiento de la población, que más del 20% tiene más de 60 años, no es posible que la contribución a la seguridad social la financie el presupuesto del Estado, porque los montos serían inmenso. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es que las personas paguen un 5% de ese salario. Y ahí hay una cuentecita muy sencilla. La canasta cuesta 1.528. Por 1.3, por 1.05, que ese 0.5 es el porciento de la seguridad social, da 2.086. Lo redondeamos y entonces es 2.100. Es decir, en el salario ya está calculado el 5%.